Bolares, inósticos, despisados, de una grade de desmado. ¿Y? ¿Sí o no? 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 Fala vida mía, comporte de un nacer ha tirado. Se posaba un desecho barrito hacia el acantarillado. Levantóse con gana marica, despertaron y ganó faro. A píjole, hablando de usted. Esa termón es costuma, el más cercano. El niño whose garrito es con las esquinas, está cerrado. ¡Suscríbete al canal!